bien aquí vamos a abrir nuestro equipo que tiene dos tarjetas esta tiene dos tarjetas 3g y obviamente lo vamos a destapar acá tiene las dos tarjetas y es porque vamos hemos vendido una tarjeta así que le vamos a hacer la prueba a nuestro cliente así que vamos a quitar las dos y vamos a dejar una de las nuevas aquí tenemos nuestras tarjetas obviamente tenemos varias cantidades que nos han venido llegando adicionales a las que teníamos antes y para despachar a nuestro cliente queremos hacerle este vídeo está tiene un serial y aquí podemos ver el serial de la nueva que vamos a colocar aún no hemos desprendido las tarjetas y quiero mostrarles que ésta tiene un serial el cual debe aparecer exactamente en el software entonces vamos a permanecer acá mientras tanto y vamos a retirar las tarjetas aquí estamos quitando tornillos tornillos este es uno de los equipos que tenemos acá de 8 entradas es decir tenemos dos tarjetas 3g de la marca ajá y aquí simplemente la vamos a retirar pero vamos a quitar los cables también mira acá atrás entonces tenemos los cables que vamos a retirar y vamos a a quitar todos los cables de las tarjetas para poderlas desempotrar de nuestro equipo obviamente aquí hay que hacer una tarea de mirar el orden de los de los cables porque tenemos ocho cables es decir dos tiras de cables de ocho de cuatro entradas cada uno es ya habiéndolo retirado ahora sí podemos proceder en la parte interna a seguir quitando nuestra tarjeta retiramos una tarjeta dos tarjetas aquí tenemos nuestras dos tarjetas ya retiradas y aquí entonces vamos a sacar nuestra tarjeta que había dicho que tiene un serial único no puede confundirse con otra no puede ser otra hemos sacado una tarjeta al azar y simplemente vamos a empotrarla en uno de los socket que tenemos aquí en labor y por eso es importante cuando usted compre un computador que tenga una bar útil porque hay hay tarjetas que no son útiles para producción de vídeo simplemente están hechas para ofimática es decir traen sólo para la tarjeta gráfica o para jugar entonces para producción necesitamos una board que sea útil que no sea simplemente para jugar o para para otra cosa que sea como ofimática que es word powerpoint excel y esas cuestiones no acá te necesitamos una tarjeta especializada que nos rinda para el trabajo de vídeo volver a colocar nuestro tornillo en el puesto donde estaba obviamente este es un equipo ensamblado así que es muy diferente de pronto a todos los demás equipos y lo tenemos nuestra board fuente de poder cables que tiene bastantes cables y vamos a hacer entonces la prueba inmediatamente aquí ya no tendremos en este equipo que colocar el software porque porque este equipo ya tenía ensambladas tarjetas 3g así que no vamos a instalar el software pero lo que sí vamos a corroborar con el software es el mismo serial que habíamos visto antes aquí vamos a iniciar nuestro equipo no hemos colocado todavía teclado pero mientras él enciende vamos a ir colocando un teclado este equipo no lo conectamos desde antes o sea lo habíamos tenido conectado antes del hackeo que nos hicieron así que vamos a ver cómo responde ya lo he conectado a internet ya veremos cómo nos responde a la hora de iniciar que esté un poco más lento no tiene actualizaciones hace días que no lo usábamos así que no lo hemos querido conectar por el tema de hackeo porque aquí todavía reposan archivos y datos pero aquí arrancamos bien acá dice que la protección antivirus no tiene ningún problema vamos a abrir inmediatamente las opciones de ajá y vamos a ir al panel de control donde aparece el serial de la tarjeta que hemos acabado de conectar y debería coincidir la verdad que olvidé leerlo pero acá tenemos el serial de la tarjeta bien entonces aquí vamos a abrir nuestro programa vmix es el software utilizado por nosotros y obviamente sabiendo que esta es la tarjeta más recomendada que tiene vmix la marca ajá vamos a abrir las cuatro entradas que tiene aquí aparecen las cuatro entradas como la pueden ver cuatro entradas simplemente uno despliega acá en este botoncito acá y ahí aparecen y están las cuatro entradas que cada una se llama ajá 3g quad entrada 1, 2 y 3 y 4 ahí está, entonces la tenemos para que tengan en cuenta de la entrada de la cámara entonces le decimos que la entrada 1 obviamente no le tengo en este momento no le he conectado la cámara entrada 2 solo para hacer una prueba yo no he colocado los cables en orden simplemente los conecté pero no tuve el cuidado de colocarlos en orden así que la 4 está en la 3 la 3 está en la 2 y algo así vamos a ver si nos da ahí tenemos las cuatro entradas quiere decir que la cámara la tenemos en este instante colocada en la entrada número de este equipo en la entrada número 4 en la entrada 3 pero acá aparece en la 4 lo que les decía en la parte donde van los cables no he tenido el cuidado de ponerlos en orden obviamente es una tarea simple pero acá la 4 me aparece en la 3 así que no hay problema simplemente es intercambiar el cable al lado de allá y ya no sale por tanto si yo cambio el cable de aquí voy a moverlo de aquí lo desconecto aquí simplemente entonces cuando la conecte en el otro aparecerá en la 3 me imagino mire ahí aparece en la 3 y aquí obviamente aparecerá la 1 y aquí lo pongo en la 2 entonces ahí tenemos ya las cuatro entradas de cámara que nos entra una cámara que hemos colocado simplemente que tengo acá encima de un mueble del cajón de los cables y ahí está la cámara enviándonos esa señal de un menú que tenemos unos videos simples ahí no tiene mayor información así que pero ahí le voy a dar play así que allí nos debe aparecer que está en play la cámara número 2 vamos a lanzarla y ahí está la cámara número 2 lanzándonos algo de video obviamente es un time muy lento así que no va a rendir ahí tenemos entonces nuestra cámara obviamente podemos colocarle el audio o no o no si no queremos pero ahí tenemos nuestra tarjeta ya instalada sin ningún problema sin ninguna situación que de pronto nos llegue a dañar ahí tenemos entonces la cámara reproduciendo los time que están grabados son pequeños cortes que tenemos ahí entonces para nuestro cliente que vamos a enviar para Bogotá esta tarjeta tiene toda la garantía que la tarjeta está funcional que está trabajando y como les decía la tarjeta debe tener un número serial único que no puede ser cambiado intercambiado y aquí lo tenemos y aparece que el número serial es el 00T 66468 es el mismo número que debe tener en la parte de atrás que les mostré al principio del video bien tenemos nuestra tarjeta funcional ajá de cuatro entradas aquí aparecen las cuatro entradas habilitadas para esta tarjeta bien después de que ya hayamos hecho la prueba vamos a desensamblar como les había dicho había olvidado apuntar el número así que apunté primero el número de adentro yo dije que por allá que termina en 50 pero no estaba leyendo otro número y ahora vamos a verificar que la tarjeta que estamos desensamblando debe tener ese serial que no podíamos leer acá yo apunté en un papel y debe terminar lo leo mejor acá 007 perdón 00T 66468 entonces ahí vemos el número aquí también en la cámara ahí lo podemos verificar ese es nuestro número de serial de la tarjeta que vamos a despachar como les decía cada tarjeta trae su propio serial es de recordarle a nuestros amigos que estas entradas que van conectadas en el cable ellas se pueden convertir en salidas es decir usted puede colocar tres cámaras y utiliza una de estas como salida también alterna o también puede utilizar cualquier otro elemento digamos en un monitor un televisor o una pantalla gigante led y envía señal por SDI un televisor